Acá estamos, este es el nuevo, mirá. Les presento, es mi nuevo Horus Mago Oscuro, es el Maguro Oscuro, parte 1. Acá arrancamos combos, buscamos, busqué esta de nivel 8 porque venía al canjear, entonces la saco y robo dos cartas. Esta es buenísima porque me da un bestia de cristal y lo mejor de todo un campo, que es lo importante. Utilizo esta, es para bloquearlo, lo que sería, que no puede ser más que ser oponente, salvo que tenga un lanzador de conjuros. Yo me quedo con este, que es un lanzador de conjuros. Y le vamos a poner el cambora. Tiramos esa, tenemos otro Horus. Me traigo este que es el que tiene una negación de monstruo, este que nega las magias. Y otra negación de monstruo acá con el gozo. Pero el Cheyón tiene la mano perfecta también, otro prota era, mirá, está jugando 60 cartas. Y el Cheyón tenía un solo Tormenta de Relámpagos y la tenía en la mano, un solo a Gotas Prohibidas y la tenía en la mano. Y un Kaiju eso y la tenía en la mano. Porque le miré la receta, ¿viste? Y no sé, tenía una de cada una y la estrella tenía en la mano, era raro eso ya. Eso me llamó bastante la atención. Pero hoy fue el día que me enfrenté a todos los protas, ¿viste? Igual sobre ahí. Buenísimo robo acá, por robo el sarcófago. Ahora va a traer ese. Pero se lo vamos a negar, si no me jode. Que no entre. Después se me viene bien para, bueno, que esté el Horus ahí en el cementerio y lo puedo revivir ahora. Por eso me mato. ¿Ves? Y lo revivo a los Horus. Que eran los materiales que tenía dentro del monstruo este. Y traemos otro, ¿ves? Me traigo al Dinkirzu. Ahora sí entra este. Que tiene el efecto de este poder destruir. Mandarme una carta al cementerio cuando está en el cementerio, ¿ves? Aquí lo voy a hacer ahora. Este tiene un poder que te protege si te van a destruir. Pero bueno, no me destruyo. Simplemente me mandó en el cementerio. Por defecto, no se activó. Bueno, no había problema. Puedo revivir el Horus. Mientras tenga el sarcófago no hay problema. ¿Ves? Los puedo revivir una y otra vez. A mis queridos Horus. Y le hacemos el otro acá. Boom. Está bastante bueno, ¿eh? Se la banca bastante el Dink este, ¿eh? Tiene bastante robo. Ya en el próximo directo voy a traer más duelos de este. Con este Dink ya traigo la Dinklist. Definitivo. Así la mostramos. Bueno, ¿ves? Acá estamos nuevos, ¿ves? Le presento a menudo Horus Mago Oscuro. Parte 2. El Magorus Oscuro. Y el Magorus Oscuro, ¿ves? Ahora estamos jugando más con la parte de Mago. Porque fue lo que me salió en mano. Traje la SLN. Tengo una negación de monstruos y una... Bueno, una Ashe. Algo buenísimo para poderle negar al Fenrir. Así que ya queda el todo negado. Acá me cago ese. Bien tirado ese dedo ahí. Este es bueno el pedo porque está negado. Otra tiene la pluma. Raro que la haya usado antes la pluma esa. Acá la viste mi amigo, el más boludo. Puso donde estaba la negación, ¿ves? Yo igual tenía una Ashe para negarlo. Pero como veis que la puso en la misma línea, ya está secado solo. Ahora se robó 2. Ya con este buenísimo, con el Sarcophopo, podemos robar a Horus. Y revivirlos. Tiramos la Ashe ahora. Y traigo el tercer Horus. Y acá vamos a atacar. No alcanza para matarlo, pero bueno. Acá ya me mandé la caga, ¿ves? Este supuestamente te da, ¿ves? Te desacoplas 3. Y te robás una carta por cada desacople. Pero no me dejó porque usé la battle pase. Yo no sabía que funcionaba así. Pensé que era el que no podía atacar, pero... Si yo iba a pasar la battle pase podía activarlo. Pero no, no me dejé activar. Eso no sabía. Ahora lo aprendí en este duelo. ¿Ves? ¿Ves? No puedo regresar tu battle pase. En este turno se activa este efecto. Yo como la battle pase había pasado, digo, bueno, activo después. Pero no, no me dejó. No me salió el bug. Acá traje el War Doors y ahí ya se rendió. Está bueno, aparte, la parte más oscura es como que el que se come la handrave también. Eso está bueno, ¿ves? Lo engañás con eso, después de hacer el arcofago empieza a traer los horus. También sirve hacer eso. Está bastante bueno. Así que bueno, si les gustó, dejen el like, suscríbanse y nos vemos la próxima. Muchachos, me voy a dormir un ratito antes de trabajar. Aunque sea dos horitas, me quedan para dormir. Nos vemos.